Informativo, los migrantes venezolanos, les leo esta información que está acá en focoinformativo.com, migrantes venezolanos y de otros países están en el limbo en México, tras medida de los Estados Unidos. Leemos esta lamentable noticia porque sigue saliendo mucha gente de Venezuela y después de lo ocurrido el 28 de julio, mucho más. Los migrantes de Venezuela, también de Nicaragua, de Haití y de Cuba, están en el limbo en la frontera de México, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no extender los permisos temporales para estas nacionalidades y la promesa del exmandatario del 2017-2021 y candidato republicano Donald Trump de eliminar el parol humanitario. Las restricciones migratorias impuestas mientras se acercan las elecciones presidenciales del gobierno de los Estados Unidos, afectan a Ciudad Juárez y el epicentro de México de la crisis humanitaria por la migración. Ante los comicios de cambio de política migratoria, todavía hay muchas personas, seguramente expectantes, atentas a la dinámica política internacional. Así lo afirma Jesús Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población. Inclusive debemos seguir, o debemos decir, este tipo de situaciones que ocurren tanto en Estados Unidos y que de alguna manera pudieran incidir en la política migratoria. Pues claro que de alguna manera impactan el flujo de personas sin permiso para migrar. El gobierno anunció el 4 de octubre que no permitirá que las personas de Cuba, de Nicaragua, Haití y Venezuela, que llegaron al programa conocido como parol humanitario, puedan extender por más de dos años el beneficio migratorio. Bueno, nos tenemos nosotros que despedir, mis queridos amigos del canal 11 del Zulia. Ya llevamos casi una hora de trabajo de la 102.9 de Luz FM, la emisora de la Universidad del Zulia. Continuamos en todas, en todas las redes sociales con todos ustedes y me voy, pero que prácticamente cayendo y corriendo. No voy a hacer corte en este momento. Vamos a ver si lo podemos hacer, si podemos hacer un breve corte para que Belín se cuadre, para que todos nos cuadremos con lectilla, presentación y despedida. Voy a despedir. Bien, mis queridos amigos, ahora voy a colocar a Evelyn acá y ahí estamos los dos solitos con las estrellas y con ese señor que vamos a tener que resolver este asunto. Mira, indecencia y vandalismo, la respuesta de Díaz Canel a las protestas en Cuba. El pueblo cubano protestaba duro el día de ayer, incómodo, tienen tres días sin electricidad. Las empresas públicas están paralizadas, las escuelas están paralizadas. Todo está paralizado y la respuesta de Díaz Canel fue quitarse la camisa de gobernante civil para ponerse una chaqueta militar y decirles vamos a dar. Duro a los que sigan desestabilizando Díaz Canel en Cuba, por otra parte, en Nicaragua. La situación alarmante con Daniel Ortega en el poder, dice esta nota de el diario El Nacional. Nicaragua vive un contexto alarmante de represión política, deterioro económico y social y un creciente aislamiento internacional que solo puede cambiarse mediante un enfoque integral dirigido a debilitar la estructura de poder. Dice el diario El Nacional, una nota del diario El Nacional. Voy a revisar un poco para ver cuál es el origen de esta nota. Evelyn Castro, la nota viene de la agencia AFP, la nota de lo que está pasando en un país como Nicaragua. Yo que pertenecí a la brigada internacional Simón Bolívar cuando la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, perdón. Hoy veo con dolor en lo que ha terminado nuestra querida Nicaragua y veo con más dolor también las cosas que pasan en nuestro país que yo abogo porque se arreglen, porque se arreglen las cosas, porque encontramos un, encontremos un camino. Porque en este momento no hay camino, no hay camino, Evelyn, caminante no hay camino, se hace camino. Juan Carlos, por acá escribe el señor Alberto Sánchez, dice Don Pedro Colina, con la pregunta que hacía a la audiencia de los años 70 y 70, escribe el señor Víctor Yori, dice el locutor zuliano que decía, hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, se llama Don Pedro Colina de los años 60 y 70. Saludos para el señor Víctor Yori que también está en sintonía de nuestro programa. Por acá vamos a leer los mensajes de nuestra audiencia que tenemos acá ya conectadísimos, tenemos más de 900 personas conectadas a través de YouTube, denle like, suscríbanse, pendiente de nuestra programación acá en nuestro canal de YouTube a punto con Juan Carlos Fernández porque estaremos ampliando todo lo que ocurra. Buenos días, Intercable no tiene su parrilla, el canal 11 con el nuevo decodificador, pero sí tienen todos los canales del gobierno, dice Silvana Romero. Jorge González, en el nombre de Dios. Silvana Romero, hola Juan Carlos, ¿puedes informar si están pagando la pensión? Bueno, el día de hoy están pagando la pensión, el primer mes de aguinaldo y los 130 bolívares de la pensión, mi querida amiga Silvana Romero. Saludos desde Miami, dice Estrella. Jorge González, gracias a Dios, se escucha bien. Bueno, Evelín, feliz tarde, un saludo Juan Carlos y familia, Evelín equipo, que les acompaña, todos los amigos del chat. Dice Irín, muchachos, ¿qué ocurre? Llegué, podía pasar los comentarios, solo podía leer los de ustedes. Bueno, ya tenemos listos acá los comentarios, se escucha perfecto, se escucha bien, está bien el audio. Buenas tardes, don Juan Carlos, Antonio Enríquez Portillo, por acá escribe. Buen día, se escucha bien a Juan Carlos, Evelín se encontró corto un poco, espero que haya mejorado mi audio. Otro gerente general que sale mal, ¿qué será que pasa en PDVSA? Tengo miedo con él, si no pasa lo mismo con ella. Dice Ronald Cuenmayor, pagaron pensión y un aguinaldo, 260 bolívares. Dice José Antonio Piscón, bueno, todos a comprar estrenos, pinturas, a pintar la casa, todos los ingredientes para las ayacas, juguetes de santa para los niños con la pensión. Y el mes de aguinaldo, dice The Winner Horse, que descanse en la paz de Dios, feliz 76 curcos días, así es Evelín. Ah, bueno, comentaba lo de mi querida amiga, la vaina, todo lo que sea Partido Socialista Unido para robar, dejar en el caos a la ciudad. Dice Emilio Alberto León, Gregorio Núñez, ¿qué ha sabido de Freddy Superlano, Perkin Rocio San Miguel y por fin, ¿qué le imputaron al alcalde Rafael Ramírez? Todavía, bueno, no tenemos más información, hoy la primera dama, la esposa del alcalde Rafael Ramírez, estuvo dando información o estaba pidiéndole al Ministerio Público, voy a tratar de abrir esta nota que la tenemos por acá, por focoinformativo.com, de Manisa Linares de Ramírez, pide un gesto humanitario para Margarita Censa y Diana Berríos. La primera dama del municipio de Maracaibo, Manisa Linares de Ramírez, pidió este lunes la libertad para su esposo Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, quien esta semana arriba a su tercera semana detenido, punto cuatro exmiembros del gabinete municipal. Pedro Guanipa, director de despacho de la alcaldía, David Barroso, director de seguridad ciudadana, Margarita Censa, secretaria privada del alcalde y Diana Patricia Berríos, directora de talento humano. A través de un video difundido en sus redes sociales, Vanessa Linares enfatizó en la necesidad de mostrar un gesto humanitario para que Margarita Censa y Diana Berríos puedan regresar a sus hogares. Ellas son madres bonitas, ambas abogadas, profesionales de perfil técnico de la alcaldía, sin absolutamente ninguna vinculación política. Pido revisar sus casos, pido por ellas, sus hijas las esperan en sus hogares, indicó así la primera dama de Maracaibo, Vanessa Linares. Recordó a los habitantes que el alcalde Ramírez lleva a los maravinos en su corazón todos los días, así como lleva a sus dos hijos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Bueno, vamos a seguir revisando. Estoy, compañera, sí, aquí estoy. Usted no va a salir corriendo. Solo que quería leer algo que publicó Castillo Molleda hoy, porque me parece curioso. Dice hoy la política en Venezuela hoy día veintiuno. Venezuela estará presente en las cumbres de los BRIC en Kazán, Rusia. La oposición política en Venezuela está estancada. Dos alcaldes del Estado Zulia se encuentran siendo investigados. Dos alcaldes del Estado Zulia están siendo investigados. Adeko, PEI, PJ, Futuro, Avanzada, Progresista, Cambiemos, UNT y 15 partidos más pro oposición van a presentar candidatos para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados regionales y diputados nacionales en las elecciones del año dos mil veinticinco. Al cierre del año veinticuatro, los venezolanos aclaman mejores condiciones económicas y atención en la prestación eficiente de los servicios públicos, principalmente en electricidad, agua y transporte. El sector agropecuario del país tiene la necesidad de lograr más apoyo a la banca pública y privada para crédito que les permita inversión en maquinaria, ganado y semilla. Los precios de los vehículos usados en Venezuela se encuentran en precios muy elevados. ¿Quién cree usted que el 10 de enero se va a juramentar en la Asamblea Nacional de Venezuela para el pedido presidencial 2531? ¿Nicolás Maduro o Edmundo González Urrutia? Deja como pregunta, pero me interesa los dos alcaldes que están siendo investigados. Le voy a preguntar ahora en privado a Jesús Castillo y que todos los partidos políticos, excepto Voluntad Popular, tampoco habla de la tarjeta de la MUT, acá van a participar en la elección de el 2025. Esta va a ser una realidad, Evelyn, que va a tener que asumir la oposición venezolana o participa o no participa, no participa, ya verá. Evelyn, te escucho. Bueno, seguimos revisando por acá, mensajes a ver, nos escribe la audiencia, José Panabarro, feliz tarde, les agradezco felicitar a la señora Úrsula por sus 87 años de vida, gracias. Gregorio Núñez, la persecución y el secuestro es fan de cada día de todos aquellos que nos oponemos a la dictadura, dice Gregorio Núñez. Elías Urdaneta, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué están haciendo el gobierno los reales del impuesto para mejorar a los pensionados? ¿Será que también se los van a robar? Y Celia Urdaneta. Bueno, saludos para José Panabarro, de Iris Muchacho. Las carreteras de Venezuela destrozadas, todos son corruptos. Alexis Sánchez, Sergio Marcano, con venta de pequeños rubros, pueden aumentar sueldos. Lo del aseo es maldad con lo del combustible. Ahora dicen que fue culpa del alcalde, la ciudad está retomando puntos de basura. Amor Mayor no han pagado a Guinaldo, ¿será que los dejaron por fuera? Bueno, un saludo para el señor Ruiz, que envió un mensaje. El campo de concentración ha convertido a los centros de detención donde hay presos políticos, dice Gregorio Núñez. Por cierto, Juan Carlos, revisando los portales, tenemos acá una noticia. En el estado de Miranda detiene la directora del INOS por presunta corrupción. Está en el portal del noticiero digital. Ahí está Guillermina Maestre Betancourt, directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicada en Los Peques, quedó detenida por estar vinculada en presuntos hechos de corrupción. La detenida ocupaba el cargo desde el 2022. Antes, ejerció como subdirectora del penal y quedó en el puesto principal, tras la destrucción de la directora también por hechos de corrupción y tratos crueles a la población reclusa. Se reporta así en el diario también versión final. Desde el jueves se presentaron situaciones irregulares en el INOS y también en la cárcel Actriz Sálida, antiguo internado judicial de Los Teques, donde las reclusas pedían ayuda a gritos por presunto maltrato. Durante una rectiliza que duró más de nueve horas, lograron intrautar más de 50 celulares que, de acuerdo a información suministrada por las privadas de libertad, habían sido ingresados con el permiso y conocimiento de la máxima autoridad del penal. También trascendió que la propia directora le decomisaron tres teléfonos que tenían en los bolsillos de un suéter que llevaba puesto al momento de la requisa. Ella fue trasladada hasta la C de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana frente al Bloque 1 de El Paso, urbanización Cecilio Acó. Juan Carlos. Bueno, regreso contigo un momento, mi querida amiga, para mencionar algo que me envía este señor. Yo lo tengo como Milky acá, pero él no se llama Milky. Él me dice, Juan Carlos, la gerencia del paro petrolero del 2002 también había entregado desde hace años el cerebro de PDVSA a una compañía norteamericana llamada Intesa. Se encargaba, entre otras cosas, de la nómina. Recuerda que los trabajadores en huelga eran los únicos que cobraban. Podían manipular las válvulas, satélites, etcétera, etcétera. Ese cerebro lo recuperó como líder, la ingeniera Milagro Socorro. Le envío un saludote a mi querida amiga Mercedes Blay. Le doy un fuerte, fuerte abrazo a ti, a tu marido, hermana mía y con gratísimos recuerdos de tu mamá. Mi querida amiga, muchísimas gracias por estar pendientes de esto. También debo hablar de algo que ocurrió en la ciudad de Toluca, México, de esas noticias que no nos gusta mencionar, pero que ocurren. Y esto se los digo como recomendación a todos los que en este momento tienen familia en México que están tratando de llegar a Estados Unidos. El que no tiene empleo, que se quede en la casa donde vive. Solo salgan a la calle en extrema necesidad. La situación en contra de los migrantes, no porque odien a los migrantes, sino los secuestro. Acá está una muchacha maravilla secuestrada en Toluca. La enviaron el sábado 19 para una tienda que queda muy cerca de la cuadra donde vivían y la muchacha jamás regresó. La menor tiene 13 años, se llama Camila Sofía Márquez Mendoza. Fue a una tienda cercana y no regresó al transcurrir unos minutos y ver a lo que el adolescente no llegaba. Se preocuparon y salieron a buscarla. Ella salió a comprar a la tienda que está menos de una cuadra y al pasar unos minutos de no llegar nos preocupamos. Y salimos por ella, dijo su abuela Carmen Casanova, Carmen Casanova Urdaneta, para un diario local. La búsqueda se alargó por todo el territorio cercano y adyacente, pero no encontraron a Camila. De inmediato se trasladaron al comando policial más cercano. Les informaron que la adolescente fue puesta en alerta roja. Las menores de Maracaibo junto a sus familiares llevan dos meses esperando la cita para llegar hasta Estados Unidos. Así que dígale a su familia si están allí en esa tierra de nadie que es México. Por favor, mis queridos amigos, por favor no permitan que sus muchachos salgan a la calle. Mujeres solas no les permitan que salgan a la calle. Hombres vayan con ellas y yo no sé, llévense un garrote o algo que les permitan defenderse de los secuestradores allí en México. Horroroso esto que está ocurriendo. Por cierto, Juan Carlos, los cubanos están angustiados porque van a enfrentar el ciclón, o están enfrentando ya el ciclón de ambiente meteorológico que va a afectar allí la región cubana, al tema eléctrico que está afectando también a Cuba. Vamos rápidamente por acá con información. Le quería leer a ustedes algo que está sucediendo en Perú. Ejecutan expulsión y salida obligatoria para los venezolanos que están en Perú. Autoridades ejecutan la expulsión y salida obligatoria para venezolanos luego de entrar en vigencia la normativa que exige visa y pasaporte a aquellos que desean entrar a suelo peruano. En este caso, apoyando a la expulsión de ciudadanos extranjeros que ingresaron irregularmente al país, el gobernador regional de Arequipa, Perú, Roel Sánchez, con la Policía Nacional, llevan a cabo la medida. De acuerdo con el reporte oficial, hasta la fecha se han trasladado hasta la frontera con Bolivia a 72 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. No todos son venezolanos, pero el porcentaje es altísimo con respecto a los venezolanos. Es la policía la que en diversos operativos realizados en la provincia interviene a los ciudadanos para solicitar su documentación de ingresos al país y verificar si tienen antecedentes. Antecedentes. Estoy acá contigo, estoy acá contigo. No, solo que estaba buscando una información sobre Gerardo Bly que lo coloca, lo coloca noticia al día, pero finalmente cuando intento entrar a la noticia de Gerardo Bly, la noticia no abre, no abre para poder dársela a todos ustedes. Indira Urbaneja cuestionó que la oposición defienda sus actas fake, o sea, actas falsas del 28 de julio ante la OEA y en el exterior, pero no las llevaron al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no las defienden aquí? Si yo tengo la verdad, me voy con mi pila de actas al Tribunal Supremo de Justicia y me encadeno allí hasta que se haga justicia, dice la señora Indira Urbaneja. En este momento lo está diciendo en un programa, en un canal de televisión desde Caracas, lo cual no significa que sea un canal de televisión nacional, sino es un canal que emite señal desde la capital de la República. Me dicen acá, el ejercicio del derecho penal en el Palacio de Justicia de Maracaibo está mercantilizado, lo dice Gregorio Núñez. Los jueces ya no responden a criterios de doctrina penal, sino a los intereses políticos. La autonomía del juez fue sustituida por las directrices de los presidentes del circuito de turno. Acá debo hablar del doctor Freddy Ferrer, creo que se llama él, que está detenido. Él era un abogado de esos abogados nuestros litigantes, bastante litigantes, diría yo. Él se enfrentó públicamente, denunció al presidente del circuito penal y en la entre el 28 y el 29, donde estaba toda la situación de detenciones de venezolanos por participar en las protestas. Allí él lo metieron en el lote y lo detuvieron. Creo que todavía está detenido. No sé si Gregorio Núñez me puede dar información sobre si está todavía o no detenido el citado. Juan Carlos, a esta hora y para toda nuestra audiencia que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, junto con Juan Carlos Fernández, comenzaron los trabajos de asfaltados, los trabajos de asfaltados en el puente General Rafael Urdaneta en ambos sentidos. Voy a leer la nota para que ustedes estén atentos para cuando necesiten transitar por el puente sobre el lago de Maracaibo. A ver, dice acá el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, que comunicó el domingo que comenzaron los trabajos de asfaltado en ambos sentidos, que abarcan los 16 kilómetros del puente General Rafael Urdaneta. A través de su puente en Instagram, el funcionario informó que las labores de mantenimiento se prolongarán durante 30 días. Activamos el plan de asfaltado que abordará los 16 kilómetros en ambos sentidos del puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, escribió así Velázquez Araguayán en sus redes sociales. Para esta obra se colocarán más de 20.000 toneladas de asfalto en un trabajo conjunto de la Corporación para el Desarrollo de la Región Suliana, que es Corpo Sul, y el Ministerio para el Petróleo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También Velázquez Araguayán afirmó que se les proporcionará a los usuarios un traslado seguro, confiable y agradable. Bueno, hay que tener precaución cuando usted transite por allí, por el puente sobre el lago de Maracaibo. Voy a leer varios mensajes que tenemos por acá. Seguimos con los mensajes porque el reloj nos marca la 1.43 de la tarde. Hoy que no se nos olvide de decir el dólar cómo se cotiza, Juan Carlos. No se nos olvide. A ver, ¿qué te está pasando, Juan Carlos? Dice el Isequero, no tienes que haber condiciones ni a los niños y ningún inocente que esté torturado por la libertad del país. Audiencias telemáticas y el principio del juez natural, el debido proceso, qué vergüenza a los magistrados del TSJ, son cómplices de estas violaciones a los derechos humanos, dice Gregorio Núñez. Juan, lo de Telechea es un show, no se dejen llevar, eso es el mismo guión de Tarek El Aizami. Bueno, dicen Reino Tolina por un lado, dice Pedro Colina por otro, lo hacen para llamar la atención y desviar las noticias que a ellos sí les hacen daño, dice Dave Richard Arrieta. Jesús Estrada dice, don Pedro Colina, Freddy Alfonso Arteaga. Pedro Colina, programa, buenos días, señor gobernador. Soy Freddy Arteaga, gracias, salúdame a mi esposa María Pacheco en el Soler. Gracias, bueno, María Pacheco, te envía saludos a tu esposo, Freddy Alonso Arteaga. Gracias por preferir este canal y la información efectiva que transmite. Podemos hacer viral este contenido apoyando con los likes, diceis, muchachos, y nosotros también les pedimos a ustedes que les den like a nuestra transmisión. Juan Carlos. Todo el escenario y estoy acá contigo viendo Tebelín, el secuestro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Palmieri, acepta a Maduro como elegido. Qué desastre, Franklin, ¿dónde viste eso? Me interesa mucho verla para poderla compartir con. Yo estoy acá con el dólar, el Banco Central de Venezuela a esta hora. Vamos a ver si abre, si termina de abrir el Banco Central de Venezuela, pero en todo caso el monitor está en cuarenta y siete con treinta y cinco a la una del una y diez del mediodía de hoy. Una y diez cuarenta y siete con treinta y cinco. El Banco Central de Venezuela se los digo una vez que abra la nota, pero quiero leer eso que publica nuestro querido amigo que el señor secretario, el señor embajador a en una entrevista te la voy a enviar. Me dice, pero ¿dónde viste esa entrevista? Porque caramba, yo busco y busco y busco, hermano, y yo no veo dónde está esa eso de que él reconoce. Vaya, de verdad que bueno, yo no voy a en modo alguno contradecirte, no porque nunca lo hago con mi audiencia ni tengo por qué hacerlo. Pero bueno, vamos a esperar que me envíes la privada. Dice acá el señor Jesús Hernández, la oposición radical en Venezuela no tendrá más espacios políticos, al menos que retomen la causa democrática. Ya basta de pedir sanciones, intervención y guarimbas. A ver, me dice José Gregorio con respecto al doctor Freddy. Hasta dónde tengo entendido? Iba a ser trasladado a Caracas. Cada vez que pregunto sobre el asunto en el Palacio de Justicia, todos callan, ya que hay cámaras y micrófonos y hay temor de hablar del tema. Franklin Linares me dice que me va a enviar la entrevista. José Méndez, saludos a todos. Buenas tardes, Evelin y Juan Carlos. Pero Indira muestra las actas tuyas y te llaman frustrada. Dice Juan Gustiola, misionero del espacio. La derecha venezolana dice que los chavistas se brincan las reglas. ¿Qué me dicen de Guaidó? Que se encaramó arriba de un carro y se proclamó el mismo presidente. Eso es peor. Jesús Hernández, la oposición radical en Venezuela no tendrá más espacios políticos, al menos que retome la causa democrática. Ya basta de pedir intervenciones y violencia. Es el problema de la oposición. Es que ellos tienen actas originales algunas, pero las confunden con las actas de Juan Guaidó. Esa es la confusión. Dice acá alguien que se hace llamar. Bueno, seguimos acá, Juan Carlos. Alguien que se hace llamar, no sé, vamos a ver qué es lo que estabas leyendo tú por allí. Mira, nos están pidiendo agua, vuelvo con el mismo cuento. ¿El mismo cuento? No. Lo que necesita el silencio, el sector del silencio, agua. El tema del agua es increíble. Todos los meses pasa lo mismo. Pasa lo mismo. A ver, a próxima vez se estará realizando una ventana de mantenimiento. Ajá. Bueno, revisemos por acá más información que tenemos en los principales portales. Naciones Unidas proyecta un crecimiento del 6.1% en la economía venezolana durante el 2024. Ampliamos la información. El Producto Interno Bruto de Venezuela podría terminar el 2024 con un crecimiento del 6.1%, una aceleración de 74% en comparación con el 3.5% que aumentó en el 2023 según el más reciente informe de desempeño económico del país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En concreto, de acuerdo con la estimación del ente multilateral, el Producto Interno Bruto venezolano se ubicaría al cierre del año en 86.819 millones de dólares debido a un crecimiento consistente en los últimos tres años registrada por la entidad. De hecho, en comparación con el 2022, el aumento del Producto Interno Bruto se estima en 18.06% de acuerdo al Banco de Negocios. Juan Carlos. ¿Seguiré leyendo mensajes? No, 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 aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, discúlpame. Es que me puse a mirar para este lado como Juan Parado. Es la inflación, ajá, no. El Banco Central de Venezuela marca 39.16, 39.16 a este momento el dólar. Y como les decía, el monitor marca 47 con 35. La diferencia es un abismo y evidentemente esto va a seguir creando problemas. Los problemas que tenemos los venezolanos para poder para poder llevar nuestra vida. Y acá nos dice una nota que la quiero leer para todos ustedes, mis queridos amigos. La pública, la patilla que tiene que ver con las conexiones que nos quedan a los venezolanos. Venezuela ha perdido conexiones con buena parte del mundo. A ver, dice acá esta nota. Venezuela ha visto una disminución en sus conexiones aéreas internacionales en los últimos años debido a diversas razones, incluidas sanciones económicas, la crisis política y la situación sanitaria global. Sin embargo, aún mantiene alguna ruta con Colombia, Panamá y Brasil. No sé si con Panamá. Yo creo que ya con Panamá no tenemos nada. Madrid es uno de los principales destinos europeos. Hay vuelos regulares. América Latina, México y algunas islas del Caribe. Pero el país realmente aparece hoy como un país más o menos, yo pudiera decir, semi aislado de la comunidad. Digamos, semi aislado por vía aérea. La situación de Venezuela es muy compleja, muy compleja. Las peleas que nos hemos, que se nos han creado con los países que hasta ahora han venido defendiendo el triunfo del señor González Urrutia. Nos ha dejado sin vuelos para Panamá. Nos ha dejado sin vuelos para Chile. Nos ha dejado sin vuelos para República Dominicana. Que era República Dominicana y Panamá eran los enlaces que teníamos para ir a Estados Unidos. Ahora hay los. La gente usa Curacao, pero los precios evidentemente ha aumentado sensiblemente, han aumentado los el precio de los boletos. Dice David, el pastor, el gobierno del pasado, los gobiernos del pasado hicieron de la corrupción una cultura política. La corrupción es un pecado contra Dios y para el pueblo. Franklin Linares, Juan Carlos Evelín, dígame cómo hago para presumir la buena fe del gobierno. Bueno, Gregorio Núñez, buscaré información y toleraré llegar a la brevedad. Gracias por ser una ventana donde hay libertad de expresión. Toch, definir desidia es robarse los pedazos de cerca que protege los terrenos de la Universidad del Zulia en Maracaibo, en la zona de Siruma y las tarabas. Dice Toch, Andy Reverol, misionero del espacio, todavía no superas la paliza que le dimos el 28 de julio. Le ganamos en todos los estados y tú todavía soñando con Guaidó. El caso del expresidente de PDVSA es un trapo rojo, dice el señor José Méndez. Adelante, Evelín Castro. Te escuchamos, compañera. Compañero, mire acá, dice esta noticia de noticiero digital, pero que está, y ya lo hemos ampliado en el programa, ¿no? Pero Telechea, solo seis colaboradores son acusados por fuga de información a la CIA. Los demás que fueron arrestados, una cantidad que comentabas al inicio del programa, bastante amplia, casi 60, bueno, no, tenemos seis colaboradores, son acusados. No sé si por esto es el caso, ¿no? El diario El País, se confirma la detención del exministro de Industria y Producción Nacional, Pedro Rafael Telechea, que según el Ministerio Público está siendo acusado de entregar el cerebro de PDVSA a la inteligencia estadounidense, es decir, a la CIA. Así que, Telechea y seis colaboradores más. El viernes pasado, él renunciaba al cargo de ministro, producto de un tema de salud. Ahora no sabemos exactamente, bueno, estamos viendo esto, ¿no? Cómo se está moviendo esto. Juan Carlos, seguimos leyendo mensajes de nuestra audiencia a esta hora. A ver, dice por acá, a ver, la derecha venezolana dice que los chavistas se brincan las reglas que me dicen de Guaidó que se encaramó. Ah, bueno, ok, dice Misionero del Espacio, ya tú lo leíste. Juan Carlos, voy a subir más para seguir leyendo mensajes. Entonces, Franklin Linares es correcto, estratega, dice el chacho. Juan Mustiola, Juan Carlos, te pregunto, ¿irá Dios dado por la cabeza de Iris Varela por corrupción en la cárcel? Porque esa que arrestaron fue puesta allí por Iris Varela. El licenciado Jesús Castillo Molleda cada día entrega más información que genera más dudas que certezas. Otros estamos con un sol inmenso. El politólogo debe saber la valable confianza de Iris, muchachos. Gregorio Núñez, el ejercicio del derecho penal en el Palacio de Justicia Maracaibo está mercantilizado. Los jueces ya no responden al criterio de la doctrina penal, no, sí al interés político. Gregorio Núñez, la autonomía del juez fue sustituida por la directrice de los presidentes del circuito de turno. El Colegio de Abogados del Estado Azul está cada vez más deteriorado, independientemente de que no estemos de acuerdo con Mario Torres. Pues apoyamos, apoyemos al gremio, dice Gregorio Núñez. Por acá escribe. Ah, bueno, ya lo comentaba, Juan Carlos. Amiga, exactamente la 1.54 ya está el momento de despedirnos, pero les digo una cosa. El Colegio de Médicos de Caracas decidió cambiar el color del certificado de salud vial, lo que llamamos el certificado de salud, la carta médica, lo llamamos alguno, que pasó de azul a amarillo con motivo del gran número de falsificaciones que han denunciado los organismos de seguridad. La creadora de contenido sobre tránsito en Venezuela, Lilian Romero, indicó que a través de sus redes sociales, que desde ahora todos los colegios médicos del país deben ajustarse a este nuevo formato para que pueda verificarse en la página de ACOP. De ser así, los propios usuarios podrán acudir a dicha web donde podrán introducir los datos de su certificado médico y verificar la legitimidad directamente en el registro del Colegio de Médicos de Venezuela. Ya con esta noticia nos estamos despidiendo, nos ponemos aquí los dos y nos despedimos. Mi querida amiga, despídase usted. No, pero bueno, nos vemos mañana a las 12.30. El análisis de la noticia contigo, Juan Carlos, a las 8 de la mañana por el canal de YouTube. Y mañana por Canal 11, por Luz Radio, por todas las redes que tenemos disponibles. Bueno, mis queridos amigos, yo les deseo que Dios los proteja, que Dios los bendiga. A todos que pasen una feliz tarde. Feliz tarde para todos. A punto con Juan Carlos Fernández.